Bienvenidos al podcast de actualidad del día 28 de marzo del año 2024. Tenemos que hablar de una pésima noticia. Recordaréis el triste asesinato que ocurrió en Barbate por parte de los narcos. Pues bien, han vuelto a embestir a una lancha de la Guardia Civil. También hablaremos de cómo el PSOE está intentando escenificar un divorcio con los independentistas catalanes mientras pacta con ellos. Pero quien a estas alturas de la película todavía se crea el PSOE, pues bueno, el problema lo tiene él. Dijeron que no iba a haber reforma de los delitos de malversación y sedición y la hubo. Dijeron que no iba a haber indultos y los hubo. Dijeron que no iba a haber amnistía. Hubo amnistía. Dicen que no va a haber referéndum de autodeterminación. Es bastante obvio que sí que lo va a haber. También tenemos noticias sobre Begoña Gómez y de Aldama. Vamos a ver también cómo Venezuela intentó pagar la deuda con Air Europa con petróleo y criptomonedas. Bueno, esto reabre un poco el debate de qué había dentro de las maletas de Delsi. Luego, en materia de economía, vamos a hablar de la compra telefónica por parte del gobierno. Recordad que es una empresa que cuenta con información sensible de las llamadas. Es grave esto. Pues bueno, mayor control sobre la ciudadanía. Y bueno, otras noticias de economía. El gobierno plantea un impuesto nuevo para las rentas de más de 56.000 euros, supuestamente por solidaridad intergeneracional. Esto lo que va a hacer es que las personas que cobran eso, que suelen ser los ingenieros, los informáticos, autónomos que teletrabajan, pues si tenían intención de irse de España y teletrabajar en otro país o buscar oportunidades laborales en otro país, va a ser el empujón que necesitaban para irse. Que alguien dirá, bueno, con 56.000 euros eres una persona que vive holgadamente. Sí, pero a nadie le hace gracia que le quiten la mitad de lo que gana. Y si pueden hacerlo en Portugal, que está aquí al lado, o pueden hacerlo en Andorra, pues es bastante probable que se marchen. Otras noticias que tenemos, aparte de este impuesto a la solidaridad, mal llamado impuesto a la solidaridad, es a colación de las inspecciones que van a poder entrar en los domicilios, es decir, en las casas de las personas. Yo ya me espero cualquier cosa. Esto ya es China. Y la última noticia que veremos, que también es del bloque económico, es de un golpe del Supremo Hacienda que ha desautorizado cómo estaban cobrando los impuestos de sucesiones a personas que tenían la herencia en disputa. Pensad, por ejemplo, en dos hermanos que uno dice, yo cuide de papá y luego cambio el testamento, pero no lo llevo ante el notario y tú te fuiste. Ya sabéis, pues pasa en las mejores familias, pues en casos de esos donde están litigando quién se queda con la herencia, ya está por ahí Marisú Montero con el cazo, tú a pagar. Y ahora vamos a empezar a deciros, eso sí, que esto que vamos a ver del tema de que han investido una patrullera a la Guardia Civil, lo voy a comentar hoy mismo en el otro canal, el canal grande, Lince Tuve, Política Noticias. Con lo cual, si queréis adelantar un poco el podcast, porque lo vais a ver luego en el otro canal, me imagino que estaré 10 minutos con este tema. Bien, empezamos. Varias narcolanchas se envisten a una patrullera de la Guardia Civil en una persecución cerca de Estepona. ¿Esto por qué ha pasado? Pensad, por ejemplo, en El Salvador. ¿Por qué en El Salvador se ha reducido la delincuencia? Habrá quien diga, bueno, porque los delincuentes están en la cárcel. No, 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 no es por eso. No, no. Parte de los delincuentes están en la cárcel. No han detenido a todos, es imposible. ¿Pero qué mensaje has mandado a los que no ha atrapado la policía? Has mandado el mensaje de que se acabó la impunidad, de que ya si la haces la apagas y que si te pillan vas a prisión. ¿Qué mensaje se mandó aquí a los narcos después de que acabarán con la vida, de que asesinarán a dos guardias civiles? ¿Qué mensaje hemos mandado? ¿Que se ha desmantelado con Sur? ¿Que aquí se puede introducir droga con impunidad? Que aquí no pasa nada. Si tú mandas ese mensaje, si tú mandas el mensaje de que puedes hacerlo y tienes mucho que ganar y muy poco que perder, pues hay una serie de incentivos para que te comportes como un delincuente y hagas este tipo de cosas. Varias narcolanchas envisten a una patrullera de la Guardia Civil en una persecución cerca de Estepona. Si a los de Barbate les salió bien, pues los de Estepona dijeron a nosotros también. Esto es culpa de Marlaska. Marlaska es un inepto y un inútil, aparte de probablemente un corrupto, porque se sabe que mandó archivos ilegibles a la Guardia Civil cuando se inició la investigación del caso PSOE. Sabemos también que desde el 2022 conocía que se estaba llevando a cabo esta operación. A su número 2 lo han tenido que llamar de la UCO para ver qué implicaciones tenía con la trama. Es una persona que no debería de estar en el Ministerio del Interior, pero como probablemente su jefe sea igual de corrupto que él, pues por eso está. La Guardia Civil acudió a la zona ante la concentración de estas embarcaciones, las cuales decidieron embestir. Nueve incidentes protagonizados por narcolanchas con una patrullera de la Guardia Civil. Una de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Río Beleye, ha resultado embestida este jueves por varias narcolanchas en una persecución. Sea la circunstancia de que en breve se cumplirán dos meses de que dos guardias civiles fueran asesinados. La patrullera presentaba servicio en la mañana de este jueves en aguas próximas a Estepona cuando detectaron las narcolanchas. Durante la persecución, una de ellas ha cometido un golpe contra la embarcación de la Guardia Civil. Once lanchas en Manilva, la situación de la lucha contra el narcotráfico se complica y, según los expertos, faltan medios para llevarla a cabo. Recientemente hemos conocido que se va a fichar a Broncano por RTVE, para lo cual va a hacer el Estado un desembolso de 42 millones. Hemos sabido de que le hemos entregado cerca de 200 millones a Marruecos. El último lote, porque le hemos enviado bastante más. A Mauritania, 400 millones. Hay dinero para lo que nos interesa, para lo que no, no. ¿Cuánto cuesta el Ministerio de Igualdad? ¿Cuánto cuestan las chocho charlas en los colegios y en los institutos? ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿Cuánto cuestan las embarcaciones que se le regalan a Marruecos? ¿Cuánto dinero se pierde en cuestiones ideológicas? ¿Cuánto nos gastamos en los sindicatos de clases? ¿Es verdad que no hay dinero? ¿O no hay dinero para lo que no interesa? Es que, esto realmente, si se legisla a favor de los delincuentes, uno saca la lectura de que los que gobiernan son delincuentes. Una patrullera del servicio marítimo se desplazó a la zona, lo que provocó que las narcolanchas se dispersaran y huyeran de la zona. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, una de las embarcaciones sufrió problemas mecánicos que le impedían navegar, por lo que la patrullera se dispuso a interceptarla y varias de las narcolanchas para evitar la detención de los ocupantes embistieron de manera reiterada. Según las fuentes, a pesar de la embestida, no hubo heridos, ya que se trataba de una embarcación media mucho más pesada que las de aluminio. ¿En Estados Unidos se atreverían las narcolanchas a embestir contra una patrulla del Estado? Es que si intentas hacer esto en Estados Unidos, abren fuego contra ti. Y alguien dirá, hombre, es que eso es... No. Yo prefiero que la familia de unos delincuentes lloren a unos delincuentes a que toda la sociedad tenga que llorar a dos guardias civiles. Y lo tengo más que claro. Eso es una cuestión que es de sentido común. Los que son la línea que separa a la sociedad de los delincuentes se están poniendo en peligro. Ellos los primeros. Y poniendo en peligro al resto de la sociedad. Por culpa del buenismo. Porque es que no podemos ser punitivos. Porque habrá que ver... De hecho, es que yo creo que el colmo de la indecencia, y estoy hablando de Barbate, fue cuando los medios de comunicación, por el morbo, por hacer audiencia, se prestaron a entrevistar a los familiares de los detenidos, de los asesinos, a las mujeres. Ay, es que es una injusticia. Ay, es que son muy buenos. Pero ¿cómo puedes ponerte de este modo equidistante, por no hablar de lo de radiotelevisión española, diciendo que estaba bien desmantelado con sur porque le ponían balizas a los delincuentes? Uy, qué malos, los guardias civiles, que ponían balizas a los delincuentes. Y aquí, pues, de repente, hay que ponerse en medio. O sea, es lo mismo un narco que un guardia civil. Es tremendo, de verdad. Violencia diaria, la asociación vuelve a denunciar que la violencia de los narcos es diaria. La Guardia Civil detiene a nueve personas por narcovuelos con helicópteros para introducir hachís desde Marruecos. La Guardia Civil y la Gendarmería, en el marco de la operación Torcal 469, han desarticulado una organización criminal deteniendo a sus nueve integrantes por realizar narcovuelos con helicópteros. Entre los detenidos hay dos pilotos expertos en vuelos nocturnos y a baja altura, y se han intervenido los helicópteros y se han incautado 795 kilos de hachís. La operación se inició en 2023. Tras varios meses de investigación, los agentes confirmaron que la organización poseía dos helicópteros. En la madrugada del 15 de enero, los investigadores detectaron un arcobuelo en la provincia de Cádiz. Los agentes observaron que el helicóptero volaba a una altura baja y sin ningún tipo de luces. Bueno, pensad además el peligro que podía ocasionar. Durante el seguimiento, se detectó que la misma entró en el espacio aéreo de Marruecos, país en el que permaneció unos minutos, entendemos que cargando de droga, y posteriormente se detectó de nuevo la aeronave rumbo norte hacia España. El helicóptero transportaba 30 fardos cargados de hachís, un total de 795 kilos. La narcolancha de El Cabra tuvo otra persecución en aduana horas después del asesinato de los guardias. Una embarcación del servicio de vigilancia aduanera trató de interceptar a la narcolancha de El Cabra horas después del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. El asesinato de los dos guardias civiles en Barbate provocó que todas las unidades del Cuerpo de Andalucía se pusieran en alerta horas después de la tragedia. Consiguieron localizar la nave de El Cabra. El servicio de vigilancia aduanera trató de dar alcance, pero le fue imposible debido a la potencia que tenía el vehículo. Uno de los grupos que trabajó en detener a los asesinos fue el grupo de aviones de la Guardia Civil. Y finalmente, la Guardia Civil alertó a Interior de un posible ataque de los narcos en Málaga y Marlasca no hizo nada. Esto a colación del funeral en Cádiz de los dos guardias asesinados por los narcos y también a colación de lo que acabamos de ver de Estepona. Ya sabéis que Estepona está en Málaga. Esto, ya digo, lo voy a desarrollar con más detenimiento en un vídeo para el otro canal. ¿Por qué? Porque quiero volver a contar todo lo de Barbate porque parece ser que aquí el escándalo de hoy tapa el de ayer. Rápidamente olvidamos las cosas y me parece lo suficientemente importante que se haya asesinado a dos guardias civiles como para recordarlo y ampliarlo con más información nueva. El PSOE trata de escenificar un distanciamiento con el separatismo mientras última un pacto con Esquerra. A estas alturas, quien se siga creyendo al PSOE, yo creo que no se le puede decir absolutamente nada. Yo veo puro sectarismo, este partido es invotable. A no ser que seas una persona beneficiada por A por B, esto es invotable. Los demás partidos, pues bueno, cada uno tendrá sus sensibilidades. Veo más lícito votar a Podemos que votar al PSOE, lo digo honestamente y eso que yo soy una persona pues que se considera liberal conservadora, con lo cual estarían las antípodas más de Podemos que del PSOE, pero es que el PSOE directamente me parece una mafia. El gobierno estrena la pre-campaña catalana subiendo el tono contra los separatistas. Fue el recurso de inconstitucionalidad anunciado el martes contra la decisión de la Mesa del Parlamento de admitirá trámite a la iniciativa legislativa a favor de la independencia y las palabras de Marisú Montero prometiendo este miércoles que el PSOE no permitirá que se traspase ningún límite. Toda una escenificación de contundencia que contrasta con la política de Pedro Sánchez. Bueno, de hecho esto pues yo creo que no se lo puede creer nada. Si Puigdemont le dice a Sánchez, ch, baila perrito, Sánchez se pone a bailar lo que Sardanas, Sevillanas o lo que le pida. Eso lo tenemos claro todos. Mientras hagan falta esos siete escaños, lo va a hacer. Objetivo apuntalar a Illa. Illa ya sabéis que está salpicado por el caso PSOE. El megacontrato de 2.500 millones de euros donde metió la empresa a soluciones de gestión, ordenó a un funcionario que la metiera. Dejó fuera para ello a empresas que habían licitado mucho más barato material sanitario. Salvador Illa, una de las personas más salpicadas del anterior gobierno por la sospecha de corrupción. Y lamentablemente me temo que no le va a pasar factura al PSOE. Yo veo que los votantes del PSOE lo que ven es que si no gobierna la derecha eso lo consideran un crimen terrible. No ven que el PNV y Junts son partidos también de derecha y sin embargo pues con tal de que no esté lo que ellos consideran la vuelta del franquismo pues son capaces de tragar con todo esto. Que huelga decir que no sería la vuelta del franquismo, pero bueno. En el PSOE saben que las bases del PSC son constitucionalistas. Sí, jaja. Y que cuando se sintieron huérfanos no dudaron en pasarse a ciudadanos. El cinturón rojo de Barcelona, formado por descendientes de andaluces y extremeños, se volvió naranja. La otra pata de Salvador Illa es la de los ex votantes convergentes catalanistas pero de orden y a favor de los negocios. De ahí que haya creado un perfil propio criticando la inseguridad que se vive en Cataluña. Los socialistas creen que afianzando estos dos tipos de votantes podrían aproximarse a los 40 escaños. Sí, pero aquí hay un problema. Si Esquerra queda en segundo lugar y el PSC puede gobernar con los comunes y dejan a Esquerra afuera, que el PSOE se olvide del apoyo de Esquerra a nivel nacional para aprobar presupuestos para lo que sea. Que se olviden. Que se olviden congreso, prepárate para la ingobernabilidad más absoluta. Y eso es algo que no va a poder hacer. Ahí ya digo que prácticamente al PSOE le conviene más que quede por delante Esquerra. También el PSC exhibe su vena antiindependentista. Los socialistas fueron los primeros que anunciaron un recurso al Tribunal Constitucional. Ejemplo en Barcelona, Jaume Colboni, que ayer veíamos que había perdido la confianza y que los comunes le han hecho la pinza. Tras perder una moción de confianza se abrió este miércoles e integrar a Esquerra en el gobierno. Esto ya lo veo más probable para nivel nacional. O sea, para nivel nacional. Para nivel autonómico que hagan un pacto Esquerra y PSOE. Porque es que, a ver, ahora mismo la política autonómica queda relegada en segundo plano. Ya sabéis que, a fin de cuentas, quien elige prácticamente al candidato autonómico es el secretario general. Secretario general de Sánchez. Si ya por lo que sea decide volar por su propia cuenta, se va a enfrentar a que le condenen al ostracismo. Y yo creo que un claro ejemplo de lo que estoy diciendo es Paje. Paje ha tenido mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y se encuentra prácticamente aislado. Independientemente de que Paje no es santo de mi devoción, porque luego los socialistas manchegos en el Congreso votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Y, al fin de cuentas, no considero que haya un PSOE bueno, pero lo que queda claro es que el que no baila al son de Sánchez se enfrenta al aislamiento. Y Salvador Illa, su nombre es un fontanero del PSOE. Es un tío que lo ha puesto y Sánchez. Fue Sánchez el que hizo la maniobra de traerse de vuelta a Miquel Iceta, poner ahí a Illa, que estaba bastante quemado por la crisis de la pandemia. Así que, bueno, Illa hará lo que le diga Sánchez. No espero ninguna novedad a ese respecto. Recelos entre Colau y Trías. Bueno, esto ya lo podríamos dar por visto porque lo comentamos ayer. Toca hablar ahora del caso PSOE. Vamos a hablar de De Aldama. No es Aldama, Carlos Cuesta. De hecho, pues, lo considero un gran periodista. Un poco pepero a veces, pero lo considero un buen periodista. Pero veo que muchos medios lo llaman Aldama y no es Aldama, es De Aldama. Es un apellido compuesto. Aldama, el contacto de Begoña Gómez, confió en una bula fiscal. No pagó ni un euro ni RPF por lo logrado con la trama. Pues muy bien. Aquí ya. Es que cuando uno ve los movimientos que hacían, ¿cómo te has de estar de envalentonado? Veíamos al marido de Armengol, una empresa absolutamente deficitaria, y se pone a comprar pisos. Veíamos a la mujer de Coldo comprando pisos, a Coldo poniendo propiedades a nombre de la hija, el hermano de Coldo metiendo dinero en cajeros automáticos, Hidalgo y de Aldama metiendo el dinero en un offshore de Luxemburgo, metiéndolo en la empresa de pizarras leonesas que tenían. La manera que tenían de operar es la manera de alguien que cree que no le van a pillar. Es decir, no estaban mirando siquiera por cuidar sus pasos. Lo estaban haciendo todo de la forma más burda posible y eso pues es por, mira, estamos aquí con la mujer del presi y yo deduzco pues que el presi algo sabría porque si no, no estarían operando con esta impunidad. El informe de la agencia tributaria elaborado para la Audiencia Nacional ha dejado constancia de una reveladora actitud de Víctor de Aldama, el contacto de Begoña en los encuentros con Globalia. La trama del caso PSOE ya ha dado muestras de confiar en sus mediaciones para frenar la inspección fiscal que se les abrió por sus movimientos de dinero, tal y como ha publicado Libertad Digital y en el caso de Aldama, estas mediaciones debieron dejarle convencido de que podía burlar al fiscal. Esto es lo que hablo yo, de que operaban con absoluta impunidad. Yo me imagino que si nos hemos enterado de esto es porque son tontos. Yo ya lo digo así porque la manera chapucera, si lo vas a hacer mal que lo hagas, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Es que esto, de verdad, no eran los más listos, está claro. El informe detalla las operaciones de Aldama con Air Europa, compañía del Grupo Globalia y otras empresas, soluciones de gestión y apoyo a empresas SL. Pago y dedujo el importe de 5.517.000 euros por servicios recibidos en concepto de intermediación de la localización de mascarillas y de transporte aéreo. El gran problema que plantea es que los proveedores de mascarillas y de vuelo niegan la realidad de estos servicios. Pero bueno, esto yo creo que va a dar igual porque al fin de cuentas es peor. Si tú empiezas a mentir, lo que vas a conseguir es cabrear al juez y que luego a la hora de... Ahora están con la instrucción, pero cuando tengan que sentenciar, si tú te has dedicado a mentirles, va a ser peor. El informe en cuestión añade que lo importante es saber si quienes reciben parte de beneficios del negocio tributan por ellos correctamente. La sociedad de Víctor de Aldama ha tributado en el impuesto de sociedades solo parcialmente. Y continúa, es más, el propio señor de Aldama, prestador de los servicios facturados por sus sociedades, no ha tributado nada ni RPF. Ya digo que se sentían muy convencidos de que esto iba a salirles bien. Vamos a hablar ahora de Venezuela. Esto ya lo vamos a meter dentro del marco de la política internacional. Venezuela planteó pagar su deuda con ERI Europa con criptomonedas y petróleo de PDVSA. Ya sabéis que PDVSA es la estatal venezolana que tenía un pufo... La deuda de PDVSA, creo recordar que era de 86.000 millones de euros, no de dólares. Una auténtica barbaridad. Estoy hablando ahora de memoria, ¿eh? Deuda PDVSA. Esto como lo podemos buscar en cualquier momento. La deuda que tienen contraída. Le voy a poner en dólares porque en euros no creo que lo encuentre. Mira, pues han conseguido reducirla, pero sigue siendo una auténtica barbaridad. No está ya en 86.000, pero no deja de ser elevada. 34.779 millones de dólares en 2023. Ya digo que la cifra ha llegado a ser bastante más elevada, más abultada. Esto es una auténtica locura. Esta deuda es una auténtica barbaridad. Tened en cuenta que en PDVSA han ido metiendo a funcionarios del chavismo, altos mandos del Partido Socialista Unido-Venezolano, familiares, amigotes... Bueno, lo típico, ¿no? Que uno espera de un país de este tipo. Correos internos de la compañía adheridos a Sumario, del caso PSOE, desvelan los planes de Maduro para saldar la deuda de 180 millones retenidos en Venezuela. Bueno, pues lo querían hacer con petróleo. Se intentó hacer, pues, o con criptomonedas o con petróleo de PDVSA. Así se desprende de una cadena de correos electrónicos. El entonces director de asesoría jurídica de Globalia, Ramiro Campos Gallego, recurrió a Latam Watkins para que les asesoraran. Esto yo deduzco... Bueno, no podemos afirmar nada. Lo que deduzco yo. Como de Aldama acompaño a Coldoyávalos a la reunión con Delcy, entendemos que lo que habría dentro de las maletas, pues, bien podía ser dinero, dólares, bien podía ser oro, bien podía ser droga y era para saldar la deuda. Y luego lo de las valijas diplomáticas que introdujeron en 2023, pues probablemente financiación para el PSOE. El pollo Carvajal dijo que Venezuela empleaba valijas diplomáticas para financiar a Podemos. Como Podemos ya no pinta nada y los negocios ahora mismo son con el PSOE, podemos deducir que las valijas eran para el PSOE. No, deducir no es afirmar. Yo lo aclaro porque luego si resulta que hay otra cosa... Bueno, si hay otra cosa no nos vamos a enterar. Me parece muy atrevido hablar de lo que uno no sabe. Por eso hablo de yo considero, yo creo, yo deduzco, no voy a afirmar algo que no puedo saber. Vamos a hablar ahora de materia económica. El gobierno impone una cuota de solidaridad para los sueldos superiores a 56.600 euros. Esto que a priori podría parecer una buena idea, no lo es si entendemos que quienes se mueven dentro de esa franja de esos sueldos suele ser gente que teletrabaja. Hablamos de informáticos, hablamos de programadores, hablamos de desarrolladores webs... No estamos hablando de grandes fortunas en definitiva. Sí que es cierto que es un sueldo que ya me gustaría a mí cobrarlo, ¿no? Pero no eres rico tampoco con eso. Entonces aquí lo que entendemos es que es gente que no tiene un trabajo físico y si tú le subes los impuestos más, pues si estaban dudando en irse o quedarse se van a ir. ¿Por qué? Porque pueden llevar a cabo su actividad económica desde fuera del país. Esto pues... Y aunque no se fueran, realmente si tú le subes los impuestos a la gente ya es menos dinero para reinvertir en tu negocio, menos dinero para consumo, menos dinero para ahorrar, que es el paso previo a la inversión, siempre va a ser malo que tú quites dinero de circulación. Eso no puede entenderse como positivo en ninguna de las maneras porque que se mueva el dinero viene bien. Tanto que se mueva ahora como que se ahorre para moverlo en el futuro con una inversión, como puede ser una hipoteca, como puede ser invertir en un negocio. No es bueno, generalmente, subir los impuestos para la economía. El gobierno ha aprovechado el Consejo de Ministros celebrado en Semana Santa para aprobar el real decreto que impone la cuota de solidaridad. Daos cuenta de que el PSOE siempre nos sube los impuestos o navidades o en Semana Santa o cuando ha ocurrido un escándalo. Estos son muy listos. Está la gente disfrutando de las vacaciones con la familia y estos aquí subiéndonos los impuestos, como si pagáramos pocos en este país. Yo voy a ser sincero. Si el dinero fuese invertido en defensa, sanidad, pensiones, educación... Yo estoy a favor de un estado reducido. Yo no tengo problema con que esos servicios sean privados. Pero bueno, si el dinero se invirtiese en cosas sensatas, en las pensiones, yo no protestaría. Yo lo digo en serio. Yo diría, vale, lo pago. No tengo problema. Lo que indigna, y no solo a mí, sino a una gran parte de la población, menos a los muy sectarios, es que el dinero se destine a chocho charlas, a secretarios de Estado, a asesores, al chiringuito climático, a dárselo a terceros países... Eso es lo que nos molesta. Que encima de que pagamos una barbaridad, no vemos un resultado por lo que nos quitan. Esta medida se va a desplegar gradualmente, la cotización será del 1% y se irá incrementando hasta el 6%, pero no va a ser lo único que pagas. Se sumará a lo que ya estás pagando. Eso es la parte más divertida. Y continúa así la noticia. La norma aprobada en el Consejo de Ministros clarifica, además, varios procedimientos de gestión en el ámbito de la seguridad social para dar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Según el contenido del Real Decreto, la Tesorería General de la Seguridad Social amplía hasta el 30 de junio el plazo para que los trabajadores autónomos comuniquen datos sobre su actividad necesarios en el nuevo sistema de cotización. Y otra noticia de economía, nos quedan dos. Trabajo abre la puerta a qué inspección puede irrumpir en el domicilio de particulares que contraten personal del hogar. Tremendo, tremendo. En tu propia casa te pueden entrar. Trabajo quiere que las personas que contraten personal del hogar tengan que tengan evaluar los riesgos laborales. Según el borrador del Real Decreto, permitirán, pues eso, que van a entrar en tu casa. Tremendo, ¿eh? De verdad. Ya digo que es alucinante. Si tú contratas a una persona para que limpie, te puede venir una inspección de trabajo, entrar en tu casa y ponerse ahí por la puñetera cara. Golpe del Supremo Hacienda no puede cobrar sucesiones si la herencia está en disputa. Nuevo varapalo del Supremo Hacienda, el alto tribunal, ha determinado que el fisco no podrá exigir a los contribuyentes el pago del impuesto de sucesiones si están en una disputa legal. Es ilógico que Hacienda exija un pago de un impuesto. No, perdón. Perdón, 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 perdón. Lo que es ilógico es que pagues dos veces por lo que es tuyo. Lo que no puede ser es que tu padre o tu madre pague los impuestos, pague el IBI, pague lo que haya pagado y que luego tú para heredar lo que es tuyo vuelvas a pagar. Eso sí que es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Que tengas que pagar dos veces por algo. No tiene el más mínimo de los sentidos. Y aparte es un impuesto contra los pobres. Esto hay que repetirlo porque te dice no, es porque si no todos los... No. Una persona que tiene mucho dinero le vienen a cobrar sucesiones y le dice toma y propina, mire, y te doy una paga más. Puede hacerlo. Ahora bien, si tú vas ajustado a final de mes y te vienen a cobrar sucesiones para que cobres el piso de tu padre o lo que sea, tú no puedes pagarlo o te tienes que hipotecar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El impuesto de sucesiones es un impuesto contra los pobres. Es ilógico que... Hay otra cosa. En este país tenemos la fea costumbre de decir yo soy clase media. No. No, 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 no. Éramos clase media. Los sueldos no han subido. No se han incrementado. Lo que sí que han subido son los impuestos, el costo de la vida. Eso sí que han subido. Ergo, muchas personas, todos en realidad, hemos perdido poder adquisitivo. Bueno, menos los políticos. Con lo cual, esto es un impuesto que va contra los de abajo. Es ilógico que Hacienda exija un pago de un impuesto en el que no sabes lo que te ha tocado porque lo estás resolviendo en una disputa, por ejemplo, con tus hermanos, que es el ejemplo que puse yo antes. Así que con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy, día 28 de marzo. Y muchísimas gracias a todos por verme.